Muy buenas de Pixar para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac, Afterbirth Plus y hoy vamos a jugar Son las 11 y algo de la mañana, mentira, o sea es más tarde, uuuh, no se lee la hora, da igual es tarde, es tarde Eh, pero, pero yo me he levantado hace un rato y digo voy a desayunar, voy a, tengo aquí un vaso de leche con mi taza de Aperture Y bueno, es que estos son papeles, y unas galletas todos kawaii, que es que yo mirad esta mierda, parece que se pueden, son montables ellos Vaya puta mierda de galletas ellos, no se, es una cosa, lo típico de las galletas de estas cereales, me encanta esa mierda que garisco diga Y digo voy a desayunar, y yo voy a contar, no, no, no voy a contar, yo voy a jugar un daily run Como me tengo que sacar la, los logros de los daily run, pues voy jugando y a ver que tal va, además he visto que es con Isaac el de hoy Y digo bueno, por diversión, así que vamos a bajarnos la cámara para acá, pip 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 Y pongo mis cascos, eh, vale, pues eso, ponemos el juego en pantalla completa, voy a, voy a, voy a, voy a comer una galleta No he probado esta marca nunca, eh, vamos a ver si están buenas o no, las encontré el otro día y digo, yo son todo baratas, dame mil Y me dieron una caja, no me dieron mil, pero, pero estaban buenas, o sea, pero, pero tenían buena pinta, perdón No, 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 no No It's good Bien, una carta blanca, la usamos Y la devolvemos, la devolvemos al destinatario, hostia This is good Vale, vamos a ver si la podemos conservar, en serio ya está aquí el jefe Ah, es un rank normal, ¿hasta dónde? No parece que sea, no parece que sea hasta muy lejos Es que no recuerdo si eso es negativo o por Aroid, en verdad sí es, es todo el rank, pero O sea, es un daily rank normal, básicamente una rank normal con Isaac, que Isaac es la polla, así que Se cae a todo el mundo y ya está Vamos a ver si consigo recargar el dado, lo dudo muchísimo Sabiendo, yo, es que está rota la mierda esta De todas formas, tampoco me hace falta recargarlo, ¿eh? Mira, estaba buscando esto, precisamente Un trinque gratis también Pues con esto básicamente ya podemos entrar a... A la sala esta Bueno, hacía tiempo que no jugaba con Isaac por jugar, ¿eh? La verdad, desde... Mentira, Antiverse, ¿no? Incluso más, ¿no? Desde antes, creo Podría haberme tirado ahí el ermitaño, pero lo guardamos para luego Que a lo mejor nos viene hasta mejor Un monstruo en una sala de mierda Esto con The Lost es sufrimiento total, ¿eh? Pero bueno, como estamos con Isaac, hay una rank normal Así de paso, podría aprovechar A ver si me da tiempo a subirla hoy, no creo Probablemente la suba mañana, aunque obviamente cuando vosotros la veáis es hoy Pero, bueno, vosotros me entendéis, ¿vale? Pero con el internet de mierda que tengo en 6-7 horas Ni de coña subo un randy Es que ni de coña, hostia mierda Pues a la mierda de corazón blanco Mis esfuerzos de toda la vida No han servido para nada Y total, para la sala de... De... Cursor room La sala de maldición que no tenía nada mierda Vamos a ver si nos calmamos Estaría bien, ¿verdad? Bueno, este es un buen ítem No me voy a quejar Joder, vaya basura Me iba a decir que... Creo que la sala de... La sala secreta tiene que estar aquí, ¿eh? ¿En serio? ¿No está aquí la sala secreta, tío? ¡Lol! Pero... Yo pues tenía toda la pinta, ¿eh? Aquí tampoco va a estar la super secreta Qué cosa más rara Tenía toda la pinta de que iba a estar ahí la secreta Me han estafado Pero bien, me voy a comer otra galleta Porque me han estafado Ahí mi tacita de Aperture Science Porque yo fui un científico en Aperture Science Y nos lo he contado Es una historia muy larga No, básicamente iba a hacer unas pruebas de audición Y me cogieron para canto Y me cogieron, fíjate O sea, para canto no de canto de Pokémon Sino de cantar Y me cogieron de sujeto de prueba Estuvo bien, la verdad El tiempo que pasé allí A ver Quitando... Quitando el tema de las palizas Lo de las descargas eléctricas Me ponía un poquito burro, la verdad ¿Para qué lo vamos a negar? Me gustaba bastante Y además me permitían jugar con portales Que eso siempre mola ¿Qué os parece yo aquí desayunando con vosotros? Como suelo subir los vídeos a la hora de la merienda barra cena Pues así todos comemos juntitos, eh Aunque yo esté desayunando, pero... Es por esto que me gustaría tener fibra óptica, tío Yo cojo este vídeo Lo grabo a las 9 de la mañana Y lo subo Y desayunamos todos juntos Eso es la polla Huele a sala secreta Pero es que ya no me fío de nada ¡Uh! ¿Ves cómo olía a sala secreta? Yo lo sabía Muchas gracias A ver si hay llave Mmm... No tiene pinta, la verdad ¡Joder! Mmm... Vale ¡Oh! ¡Qué rico! Bueno, vamos a hacernos al jefe y ahora vemos Tiene que haber una manera de entrar a la sala secreta, eh Hostia, el jefe es más fácil ¡Oh! ¡Sí! Reacción en cadena ¡Sí! ¡Madre mía, qué fácil es este juego! ¡Oh! Toma ya, está pensando justo Me tiene que tocar la caja ¿Para qué eso? Pues mírala Ahí está, la caja, la caja, la caja Tears down tu puta madre Eh... Me gusta más este trinque, en verdad ¡Hostia puta! Are you fucking serious? ¿Una llave? ¿Por qué me persigue la llave? ¿What? Ah, son llaves nuevas ¡Hostia, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fiesta, fiesta! ¡Numa, numa! ¡Eh! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah, ah, ah! No me acuerdo No era fiesta Era otra cosa Lo que decía la canción Pero me da igual Canciones de... De la ayer y de hoy ¡Hostia, qué rico! ¿Verdad que no afecta? ¿Te imaginas? Bueno, esto ya lo discutí Que si afectase Se rompería la memoria El juego totalmente O sea, el juego No puede soportar un rayo Porque no es como Que te hay que calcular Ahora el rayo está aquí Y luego va moviéndose Aquí Es infinito Que va dando vuelta infinitamente No, no Es que el rayo Estaría en todas partes A la vez En la duración del rayo Es cierto que el rayo Tarda un poquito En llegar al sitio Y es como ¡Pah! Pero es un frame o dos La duración del rayo Que son... Que es más o menos Un segundo Eh... Petaría la memoria El juego No sería capaz De calcular tanto A la vez ¿Qué os parecen Las clases de... De programación Con despiche? ¿Por qué atraigo los objetos? ¿Alguien me lo puede explicar? No lo entiendo Mmm... Espérate, vamos a hacer la comprobación matutina ¿Tú estás grabando bien? Sí, estoy hablando aquí al micro Estoy hablando con toda la soltura del mundo Eh... Va un poco retrasado siempre el audio Y no sé por qué A veces lo arreglo con edición Otras veces no me da tiempo Pero no lo entiendo O sea, me molesta un montón ¿Por qué atraigo? ¿Por qué atraigo a todo el mundo? ¿Es alguna cosa del trinque? Me he equivocado yo de trinque Y creía que era otra cosa Esto es el trinque Esto es el trinque de mierda Vete a la mierda, compañero Que jefe más complicado, tío Oh, sí, claro ¡Feliz cumpleaños para mí, siempre! ¡Muere! Vale, ¿algo de vida? Algo de vida No es vida Es rango que no me sirve para nada Es lo más inútil del puto mundo Lo mejor me puede servir Para transformarme en mamá Pero vaya Debería haberlo roleado, tío Pero yo que iba a saber Que iba a ser una puta basura Vamos a lanzar el tesoro, anda ¿Qué manera tenía yo de saber Que iba a ser una puta mierda de ítem? Eh, ¿por qué no habéis infectado? Con vuestro compañero que ha explotado Espérate Cuidado, cuidado Ah, por cierto El trinque de antes no se veía Pero bueno, lo habéis visto Que lo he soltado y tal Que se me olvida Que ahora lo tengo encima De los trinques Y lo que veis son las cartas Pero me parece más importante Ahora mismo no llevo trinques ¿Vale? Por si os preguntáis No os habéis dado cuenta o algo Pero bueno Yo creo que es más fácil Seguir las cartas O sea, es mejor Porque los trinques No son algo que vaya variando Generalmente Te coge uno Y mira, eso está bien Y siempre va a estar ahí Pero las cartas Sí que se pueden estar cogiendo más Y cambiándolas, usándolas Vamos a ver ¿Qué es esta mierda? A ver Tecnología Oh, que guay Es verdad Es verdad ¿Esta sinergia era nueva? ¿O es de...? No recuerdo si esta sinergia Era nueva o no La de tecnología Pero me ha subido el daño Básicamente Creo que solo hace eso ¿No? Como que te sube el daño Del... Puede ser Básicamente tienes un brimstone Muy guapo Con rayos a los lados Eso así Es que eso No me acuerdo si la sinergia Era nueva O ya estaba en afterbirth En afterbirth creo que no Al menos a mí no me suena Pero en afterbirth puede que sí estuviera Uy, 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 qué rico Bueno, si tuviese vida Eh... Tendría más sentido, ¿no? Pero... ¿Para qué vamos a pedir más cosas? Buah, es que Y estás un montón Creo que sí Que te aumenta el daño Directamente Es que no me he fijado muy bien Si me ha subido el daño O es que ahora hago más ticks Pero... Está roto esto Todo esto ha sido por Un... Bueno, un devil No está mal De devil Nah, vámonos de aquí No sé cómo voy de puntos Porque hace tanto que no juego daily runs Eh... Como un año o así, eh Bueno, he jugado alguna entremedia Pero es que yo la... Como en los dos primeros meses No me falté ni una daily run Y me da coraje Porque ahora me da mucha pereza jugarla Y cuando yo tenía ganas de jugarla Que era cuando salieron No había logro Y ahora lo ponen Y no me cuentan los stats de antes Es como... Los típicos logros que ha habido Lo de... Illo, pásate un... Winstreak de 5 Y bla, bla, bla Bla, bla, bla Y yo digo... Es que ya lo he hecho antes Es que me da coraje Que no se me guarde Vaya puta basura, chaval En fin, wey En fin La neta Está bastante bien Lo del veneno, eh ¿O en serio? Pues estoy jodidillo O sea... Voy fuerte, eh Pero... Estoy jodidillo, joder No quería ser más grande La verdad Vale, esto está bien A ver si me da... Eso Papá Tata 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 Madre mía Que fácil es este juego Falta una, ¿no? Creo que sí Tengo una nariz como rara Joder No la tengo taponada Exactamente Pero tengo una herida Creo dentro Y... Y molesta un huevo De ahí que hable como raro Pero no la tengo taponada O sea, no... No siento mocos Pero tengo una herida dentro Y molesta muchísimo Yo me la juego aquí He tenido un presentimiento De ellos No sé por qué Pues... Ha estado de puta madre El presentimiento, la verdad A ver si tengo más como este De hecho Voy a volver a rolear El pico aquel ¿Eh? ¿Eh? Ay, la garganta también También es que me he levantado Hace poco, ¿vale? Eh... Yo soy... Estoy aquí de exámenes Me queda un examen He aprobado todo Y todo aprobado Este puto cuatrimestre, chavales Que no me lo creo Bueno, todo por ahora Falta un examen Y... Y guay, guay De putísima madre, macho Estoy que me salgo Soy asignatura, ¿eh? Tenía más de lo que es normal Y ahí dándole... Dándolo todo Llevando un canal de YouTube A la vez Que no es fácil, ¿eh? Parece una tontería Pero a lo mejor No le tengo que dedicar a esto Como si fuese un trabajo normal Tampoco me pagan Como un trabajo normal Pero hay que dedicarle Hay que dedicarle su rato Y hay que ponerse... Todos los días Un rato y tal Eh... Es que parece una gilipolle Pero no Por si acaso No hay... No puedo besar la secreta De todas formas Me cago en la puta Arte que te doy a salir Devuélveme la vida Que me la has quitado Hostia Hostia Esto no está como muy roto Pero muy roto, ¿no? No sé si afecta al Brinton Eh... Es que... Si afecta al Brinton Va a estar... No caigo ahora mismo Si afecta Yo creo que sí Pero... Pero... Está muy broken Esta mierda Ahora mismo, ¿no? Qué bien Qué alegría Qué alboroto Otros perritos pilotos Ahora comprobaremos Contrajefazo Tampoco me he encontrado La sala del tesoro Pero bueno Vale la pena explorarla La verdad Por el tema de los puntos y tal Y limpiar todas las salas Que se puedan De desafío No sé si a todo el mundo Le habrá salido esta sala O sea... Es que si te sale La primera sala del demonio Ya vas roto todo el rank Pero si no Estás jodido Yo creo que a la mayoría de gente Le habrá salido Porque la primera Es como más fácil de conseguir ¿No? Pero no sé A lo mejor no Vamos a ver Espérate Ah mira Ahí está la sala del tesoro Muere Uy una llave Esperemos que haya algo Que me pueda coger aquí Por la cara Oh dios mío Este me va a venir bien El amiguito Creo que no está afectando El de Dai No me estoy fijando No, no, no afecta Dios me lo como Es que qué hago Qué hago Me han venido de boca Uy yes Esto me gusta Muchísimo más que el daño Esto me viene muchísimo mejor Vale Ahora me gustaría saber Dónde coño Se va al jefe Odio las maldiciones De verdad Además Estamos jugando en normal Y han salido un huevo de maldiciones Para estar jugando en normal No vale la pena entrar a la tienda Voy a perder puntos Y total A lo mejor consigo un corazón azul Tampoco vale tanto la pena En serio Me estoy empezando a poner nerviosillo Va a ser por aquí Para la izquierda A tope Es que no sé A lo mejor hay algo que no estoy viendo Pero me está rayando tela Por aquí para abajo Tampoco he ido creo Pero por aquí para abajo no es Alguien me explica Alguien me explica esto O sea Para arriba ya he ido Y para arriba no había nada O si A lo mejor es que no he terminado Deis para arriba Para arriba ya estaba el arcade Pues me he saltado a la habitación del jefe Y no sé dónde está Es que tiene que estar Por aquí abajo Por donde estaba la sala del tesoro O sea No me cuadra muchas más opciones Vamos a ver Aquí estaba la sala del tesoro Por ahí fui para abajo Y por aquí había algo Por aquí no había nada Para la derecha A lo mejor es para No, para la derecha Por la otra sala Tampoco había nada ¿No? Estoy haciendo el inútil aquí No, a lo mejor era para acá Para la derecha Y hay algo que no he visto Que puede ser Perfectamente conociéndome Era para acá para abajo Ah, no Para What? Ah, amigo Claro 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 que sí, campeón Que me había dado la vuelta ahí Porque pues soy muy tonto Y me pasan esas cosas Qué poco daño hago, ¿verdad? Qué poco Qué poco destrucción Qué poco, ¿verdad? Mira la vida Qué puta De puta madre, tío Lo de la Lo de la vida Esto es una mierda Esto es otra mierda Y esto Me va gustando más El asunto Vamos a ver si conseguimos provocar El problema de provocar Bueno, no Se puede hacer En las primeras salas se puede hacer Luego es más difícil Porque te activan los corazones negros Cuando te golpean Todo el mundo te quita uno de vida Entonces es un poquillo más jodido Pero ahora mismo Esto era una mierda Esto era un usable Que hacías ya Y sacaba una mosca Que disparaba Pero no me hace mucha ilusión Fíjate, esto me hace más ilusión Fíjate tú Fíjate tú Qué cosa Quiero intentar hacerme el borrash Si se hace bien el borrash Da muchísimo, tío Sería muy parda O sea, da una burrada de puntos Porque hay un puto Little Horn Quería... Eso Perfecto Que me dan puntos Si saco contra una fistula Un montón de esto Me da un montonazo de puntos Una fistula no Pero vaya, me ha salido, eh Oh Pues, pues vale Pues, pues, pues ok Es que dan Cada vez que coges vida Dan puntos Y eso es la polla Yo creo que sí que llegamos a De hecho voy a intentar hacerme hasta hash Fíjate tú Fíjate tú las cosas Que estoy diciéndote ahora mismo Vale Sale el tesoro Hemos entrado ya O sea, que directo al jefe Tienda no me interesa A no ser que, bueno Podría haber un grid En cuyo caso la tienda Podría ser muy worth Pero muy, muy worth, eh Por el tema de todas las monedas Recogidas A no ser que me suelte el descuento Entonces una puta mierda, tío Mira, roca especial, ¿no? Ah, no, era una normal Pues Así las veo ¿Qué os parece? Que soy un mutonto Ah No hay griderino No, pero podemos reventar al tonto este Así podemos ir un poquito más fuerte Si pillamos a la del demonio, ¿no? ¡Pumba! Que esto es otra normal, supongo Pero sí, esta es normal No sé por qué me ha parecido que era especial O sea, las especiales se supone que deberían ser más especiales Nada por aquí Nada por allá ¡Uh! Un amigo Hola, viejo amigo Qué pena que no afecte el de Dye, ¿eh? O... Sí, el de Dye se llama Creo que sí ¡Oh! Quiero pensar Que haber reventado al bicho aquel Me ha dado esto Y... Es una pena Pero es que el vuelo Buah, es que me ha dado Leviatán Es que estaba pensando Digo, me falta nada para Leviatán La bola La bola de miedo no me interesa tanto Pero el vuelo sí que está muy bien Ya disparo Vamos, en verdad La bola El Fear Shot me hubiese venido mejor Pero no recuerdo Si activaba Leviatán Si activaba Leviatán me venía mejor Definitivamente Porque era el mismo coste Para conseguir lo mismo Vuelo Y dos corazones negros extra Más fear Y daño Y tal ¿Sabes? Porque básicamente el espíritu de octena Me lo había cogido para poder volar Tú, 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 tú Vámonos de aquí Vaya vuelta Más tonta He dado, ¿no? Me encantan los pisos estos Que son todas las habitaciones Con esta En el sí Claro que sí, campeona Madre mía Qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza Herculea Posee ese ser Si que he pillado algo de daño Ha sido Ah, claro Jesus Swiss Qué tontería Uy, qué medio Mierda Vale Esa batería me viene bien A ver si encuentro La sala del tesoro antes Y... Ay 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 Que me deja moverme Mierda Es una putada, tío Encontrar antes del jefe Porque es que pierdo tiempo ahora Dando vuelta Pero bueno No, 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 no Dejadme en paz, por favor Vale Salar el tesoro Obviamente La única opción es hacia la izquierda La verdad es que el tema de volar Me facilita bastante las cosas Me haría falta un poquito de velocidad Es cierto Porque voy lento como yo solo ¿Qué ha pasado? Ahora cogeré la píldora No os preocupéis Esto me lo llevo también Otra batería Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Una sala que vamos a hacer Esto es una mierda Esto... No, no me gusta tanto esto, eh ¡Oh! Esto está muy bien Me ha dado puntos Ahora hacemos esta Estas salas son geniales, tío Por todos los puntazos que dan Creo que dan 500 puntos o así Que parece una tontería Pero 500 puntos es... Un... Un 4% esta de lo que llevo, eh Y luego vas haciendo varias Y al final consigues un huevo de puntos más, tío Pero por la puta cara O sea, siempre que podáis hacer de estas En los Daily Run, hacedla Porque sale muy, muy a cuenta De hecho, en los Daily Run Recomiendo limpiar todo el piso, realmente O sea, viene muy bien limpiar el piso entero Ahora, por ejemplo, vamos a comprar esta mierda Y vamos a hacernos a hash luego Porque deberíais comprar el descuento antes, ¿no? Eh, en verdad igual Lo que sí voy a comprar es una llave Creo que... Pues una llave... No, no me dan puntos Te quitan puntos Estaba... Estaba pensando, estaba calculando ¿He pillado velocidad? ¿Cómo coño he pillado velocidad? ¿El reloj da velocidad? Ah, no Mira, despise Es que te reviento la cabeza Del puto Halo, coño El puto Halo Halo, 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 Halo He... Vámonos ¡Ay, sick! Dios, que poco daño hago Uy No tenía cargado el Brinton del todo Creía que sí Destorzada Mira, y entramos para el Borrash Y para el Borrash Uy, un de 20 no es... ¡Uh! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás comentando? Hello from the other side Coño Vamos a destruir a todo el mundo ¡Oh, Dios! ¡Qué puto daño! ¡Tarararararam! Espérate, 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 espérate Ah, no ha caído donde me esperaba Ah, te bañaste Te bañaste, wey La caída de Edgar En 3... En 3K 3,7K ¡Oh! Hola, compañero Espérate, espérate Que entonces os haga Aquí un poquito Vamos a ver, compañero Uy, ya me habéis golpeado Ya aquí esto va a ser La risa Porque esto ya... No se mueve aquí ni Dios ¡Buh! Ni roto, chaval Ajá, se lo destrozo con esto, eh Lo único que a lo mejor Me tarda demasiado en salir Pero yo creo que Los puntos me va a salir worth ¿Cuántos puntos tenía antes de entrar? No... No me acuerdo, la verdad Sigue el tonto Pues ya estoy haciendo el tonto Mira, corazones azules Desperfecto Perfección Me encanta el sonido De la más general morir Son como putas ranas No lo entiendo mucho, la verdad Pero bueno Sí, sí, tú ven, ven, ven Tú puedes, tú puedes ¡Ánimo, ánimo! Prefiero golpearme realmente Porque... Total Es que... Es que mira, tío Qué cosa más rota Y un corazón negro Dios, un corazón dorado Por la puta cara Vete a saber por qué Pero bien Esos son puntos, ¿eh? De aquí me voy a ir Con un montonazo de puntos Del... Ah, vale Que estaba aquí el jefe Es que no sabía dónde estaba Un jefe por culero, ¿eh? Es que si rompo lágrimas Encima tengo el puto reloj Esto es imposible perder ya Porque estos ran tan rotos No me salen Cuando estoy jugando con Apple Lion Que tampoco he roleado tantas cosas, ¿eh? El Brinton me venía ya de primera He conseguido un poquito de extrae daño Pero la mayoría de cosas No son roleadas El dado lo habré usado cuatro veces Las cosas principales No las he conseguido con el dado Es lo único ese Estos han durado un montón, ¿eh? Creo que no puedo hacer Que caiga en los pinchos Estaría muy roto Pero muchísimo, la verdad ¿Dónde está la máscara? Ven a por mí, ven a por mí Qué rápida eres, ¿eh? Hostia, no se acaban nunca ¿Qué queda? Stain Stain Hostia Ese no me lo esperaba en absoluto Pero me han dado Cosas, así que Me han dado moneditas Que esos son puntos Por la puta cara A ver, estoy perdiendo Uno Voy a perder unos mil puntos Aquí en el Borrash Pero voy a ganar cinco mil Así que me da igual Un dado de mierda Que vamos a rolear Otro dado de mierda Qué bien Los dados de mierda, ¿no? Y nada Así vamos Que... Que nos vamos Prácticamente somos invulnerables A cualquier dicho Que dispare lágrima Tenemos el Super Brinton Devastador La verdad es que tenemos Un pedazo de Brinton Nunca había tenido Bueno, sí Mentira, nunca digo Me falta la técnica Ludovico Para que esto sea absurdo Que me puede tocar todavía, ¿eh? En Hash Vamos a darlo todo también Espérate Es que me picaba el ojo un poquito Y hay que rascarse Full health Qué útil Gracias Vale, mínimo Tenemos una sala del demonio Más garantizada Mínimo, ¿eh? Que todavía me pueden tocar Hasta dos Si tengo suerte Es difícil Pero me pueden tocar La verdad es que La lengua de juda No me va a ser muy útil A esta altura Esto sí Esto sí me mola Porque esto van a ser Dos libros Que voy a pillar así Y ahora otros dos Mira, me acabo de transformar En el Bookworm Doble Brinton a veces Lo que faltaba ya Otro libro Que así me pillo El muñeco de carne Que no está mal tampoco El Jotu ya me lo quito De en medio Y nos vamos allí He pillado un par de corazones Me he transformado En el Bookworm Que está muy bien Este no me lo esperaba Ese golpe tan bajo Compañero Qué mala persona eres Lo del doble Brinton Está muy roto Es que ya ves Tío Lemon Party Uy, la Lemon Party Aquí es roja Qué guay No es Lemon Party Es la fiesta de la regla Y te pones ahí A gritar La regla Ha venido ¿En serio? Gran cofre Mejor persona Vamos a hacer Nuestra sala Me da Me da No, no me ha dado Eso sí me ha dado Putada Ahora yo a Wizard Y Lemon Party otra vez Que sí Ha funcionado Además Esto lenta O sea Se la ha comido Enterita Y ahora viene La mejor amiga del hombre Me creía que iba a salir Fístula, ¿no? Nunca Nunca me aclaro Con cómo van a ser Las oleadas estas Yo solo sé que En el útero A partir del útero Son siempre Siempre bosses Pero no me acabo De aclarar Con Con cómo tiran ¿Sabes? Una llave De puta madre Un guateque Que tenemos aquí Montado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me lo cargo Tío Bicho más Pesado ¿Los habrás visto Más pesados En el juego? A ver A ver los aislos Pero Pero pocos, ¿eh? En verdad pocos Vaya mierda, ¿no? Oh 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 Eh Me llevo esto Pero me llevo esto Cantadísimo, vaya Y esto también Me lo voy a llevar Y lo uso Y hago así Y tiro el dado Hostia El boide ¿En serio? Buf Qué tentador, ¿no? Por cierto Estoy casi muerto Me acabo de casi suicidar Así que Será mejor que busque Corazones rojos Básicamente que el pavo este Pille Corazones rojos ¿Dónde hay Corazones rojos? Aquí hay uno Ah Eso no lo veía detrás de mí Y digo Pero yo me lo he pillado, ¿no? Porque si no me lo he pillado Estoy en la mierda Es que a la larga Me va a salir bien O sea, a la larga Tampoco es que quede mucha partida Pero es que este tío Va soltando Corazones azules Y esos son puntos, básicamente Ahí hay uno más atrás Pero paso de ir tan lejos Porque creo que no me va a salir A cuenta por puntos No me va a salir a cuenta Cuidado He querido cruzar por medio Sí, soy un valiente Yo me la juego Aquí hemos venido a jugar Aquí si no se viene a jugar ¿Para qué hemos venido? Pongamos directamente Por el jefe un momento Vamos a limpiar un poco más Siempre viene bien limpiar, ¿eh? Además, si me van soltando Corazones rojos Porque como estamos en modo normal Todo el mundo suelta corazones Así que esto no es No es un gran problema Y eso Vamos a ver Y prefiero que me vayan soltando corazones Me cojo el Void, tío Nah, nah, nah El Void Es que vamos a ver Si me cojo el Void Obviamente puedo tener el dado Dentro del Void Por lo cual está muy bien Pero es que a esta altura El Void no me ayuda en nada Me puede hacer que me muera Y no vale nada la pena La verdad Lo del Doble Brinton Por cierto De puta madre ¡Uh! ¡Qué tensión! ¿Tienes algo para mí? No También me viene muy bien Tener corazones azules Por encima de los negros Porque ahora A ver si ¡Uh! No sé si me va a salir a cuenta A ver, lo he perdido Yo creo que sí Que he pillado más puntos De los que eso No, no, no lo sé La verdad no lo sé Eh... Si tengo corazones azules Encima de los negros El afame es mucho más fácil Activarlo Porque se activa Y no mata Toda la puta Sale entera Cuando se activa ¡Corre por favor! ¡Bicho de mierda! Yo puedo ser más lento El nota Me ha soltado una araña azul La madre que te parió Veinte mil par de veces Lo que me acordas Es que ahora va a ver gente Que tenga setenta millones de puntos Esto fácil Y digas tú ¿Cómo? Trucazos Me tocaste alguna run Con cheats Alguna vez ahí Todos los trucos activados Reventando A todo el mundo No me han dado nada creo No me han dado nada de nada Vaya La pobreza máxima de ellos Una moneda ¿Qué te parece? Vamos a hacernos esta sala Siempre Intentamos hacernos esta sala Mira esto es de puta Y yo que me transformo en guppy Que me falta un item Para transformarme en guppy Espérate Me falta un puto item Para transformarme Mira el power pill El afame ahora vendría De puta madre también Pero bueno Ya te vamos De hecho No ha salido muy worth O sea ha salido normal Tampoco Y la moneda Que está muy bien también Temperance Tempranza ¿Esto qué es? ¿Una biblioteca? Una biblioteca Correcto Este lo uso Por usar Este no No sé Yo Yo lo tiro todo Pumba Ala ya estamos Ya estamos pillando cosas Hostia lo que puedo hacer ahora Mirad Creo que puedo hacerlo Puedo tirar Brinton en diagonal Y yo me parto la polla Me voy a llevar esto Creo que el dado 6 Ya no No me ha servido Mucho más Bueno en verdad Es que coño digo Claro que me ha servido De más De hecho hay una puta batería Ahí ¿Sabes? No sé No sé No sé qué mierda Le estoy diciendo Hostia el lápiz Hostia el lápiz ¿Esto afecta directamente Con el pulmón de monstruo? No lo sé No sé ni siquiera Si afecta Pero ahí está De gratis Venga Vamos a pillar Más monedas Y bombas Que todo lo que pillas Son puntos Ricos puntos Y sabrosos Mira, mira, mira Que me está disparando Parece ser Vaya, vaya Vaya por Dios Parece ser que me está Disparando un poco ¿A que te dispara en diagonal? ¿A que te dispara en diagonal? Pues te mato en diagonal Tonto Para hacerme chulo Vale, Krampus Por favor, no me suelten la cabeza Porque me va a dar mucho coraje No haberme pillado De hecho, la bola de carbón Viene de puta madre ahora, ¿eh? Mmm Qué lástima no tener el dado cargado, tío Si salgo aquí me voy a la mierda, ¿verdad? La sala ¡Oh! Sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Vamos a cargar rápido el dado Como podamos, vaya Creo yo que limpiando un par de salas Vale, lo dejasen no debería ir Vale, esto me sirve La puerta de hasen no debería ir a ninguna parte, ¿eh? Vaya, todavía hay que un minuto y medio Para que se vaya a alguna parte Así que, por cierto Tengo aquí Voy a Tengo aquí mi desayuno muerto de lasco Voy a pausar el rank Esto no cuenta para nada, ¿eh? No me está corriendo el tiempo Ni me están quitando puntos Pero voy a pausar el rank Y me voy a comer una galleta más Que tengo hambre Mmm ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el día? Lo mejor es que este vídeo luego lo verán Pues yo que sé 10.000 15.000 personas Dios, vale Hay 15.000 personas viéndome desayunar Muy bien Uy, me creí Se había ido a la puerta y me he cagado Quiero mis puntos, dejas Quiero mis puntos Son 5.000 puntos más, ¿eh? No nos creáis que no dan nada Una llave Más llaves Perfecto Si todo el mundo me da llaves aquí Nos vamos a llevar bien Dios santo Creo que no Creo que igualmente no No aplica Esto aplica Espérate, espérate Oh, Dios mío ¿En serio? Disparo bomba Mientras cargó el brinto No sé No sé decidir Si eso está roto Es una mierda A ver, mal, mal Tampoco me va a venir Pero puede ser una liada mortal A ver, mientras no me mueva demasiado Hijas, en cuanto me dé una vez Me come la polla Así que Hombre, si no me voy suiciando yo No sé por qué me he puesto a disparar Quería cogérmelo para probar Lo que hacía, ¿eh? Más que nada Y ya está envenenado Creo que el veneno no se va, ¿eh? Así sí Sí que se va, sí Me estafiaron Dios Espérate que muero Espérate que muero Por subnormal Un segundo Que reviente esta máquina Y le pongo una bomba, ¿eh? A ver, ahora mismo No estoy teniendo problemas Con lo de las bombas Tú verás Oh, fuck Al final muero, ¿eh? Al final muero por subnormal Es que me despista mucho esta mierda, ¿eh? Espérate, aquí hay una moneda Yo la quiero No debería haberme cogido Pero para nada O sea, para nada Porque he perdido el run, ¿eh? Ya os digo que he perdido el run Ahora mismo No he perdido Pero te voy a gastar un montón de cuidado Ahora mismo con lo que hago, ¿eh? Ufff 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 ¡Nur! ¡Woohoo! ¡No! Así hemos perdido un daily run Como un subnormal He perdido He perdido por cogerme Es que soy... Es que de verdad ¿Por qué hago las cosas por diversión? Espera, me lo voy a coger Digo, a ver qué ocurre si me lo cojo Es eso Es una cosita Un endecillo maligno Que actúa dentro de mí Y dice Oye ¿Qué pasa si te coges esto? Y yo ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Qué puede salir mal? Me pregunto Hay un yo interno Ese pregunta ¿Qué puede salir mal si lo haces? ¿Verdad? No puede salir nada mal Por cierto Ahora ya me he quedado sin El mierda este Ya no tengo La de esta el reloj Porque en cuanto a eso Muero ¿Sabes? O sea Es que no La vocecita interna, tío La vocecita interna Tenía Tenía que actuar Y además Esto que estoy haciendo ahora Lo podría haber hecho antes Súper bien Y me hubiera quitado De comerme tanto año Pero no que he aprendido A hacerlo tarde Porque Bueno Es otra de mis muchas cualidades Ay, Dios mío Que es un normalito soy Hombre Si lo consigo Va a estar de puta madre Lo dudo, eh Lo dudo muchísimo Ya no tengo toda la protección Que tenía antes Es que antes iba súper escudado, tío Que sí Que sigo rompiendo lágrimas y tal Que eso está de puta madre Porque si no, vaya Lo que me faltaba Pero digo Quería saber qué pasaba No sabía si me iban Iba a disparar el Brinton Por las bombas O cómo iba a ir Porque creo que nunca he cogido Exactamente este combo No No me suena Al menos, vaya Dios, que me dan, eh Vamos a quitarlo, eh Paso 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 de esta tensión Vamos a Vamos a correr Un estúpido velo Charles ¿Por qué lo he hecho? Me preguntaréis Sí, yo me pregunto lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué hace despisa las cosas? Nunca lo sabremos Así que vamos a dejarlo aquí Eh Sí Salir del Daily ¿Habrá hecho alguno de vosotros ya el Daily? Eh Dios No, espérate Ah, no solo yo Pues, pues eso Vamos a ver el global Vamos a ver la gente con los hacks Míralo, míralo el primero, eh El segundo todavía me lo creo El primero Mira, el quinto es la polla Hey, boss Caneja de pizza, pizza No, pero ¿Por qué no veo las fotos de nadie? Es que me hace gracia Que la mayoría de gente Consigue altas puntuaciones Espérate, espérate Pone eso Pone 47.000 No tienen fotos de Steam Y yo realmente La mayoría de gente que tengo en Steam Tiene fotos Me parece raro Que haya tanta gente sin fotos A lo mejor es porque No carga bien Que también puede ser, eh Y estoy aquí Vale, vale Parece que no carga bien Parece Parece que no cargaba bien No me voy a poner yo hated Entonces me callo a la puta boca Callao Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado ya sabéis Podéis dejar un like y un comentario Aunque yo en este vídeo No recomendaría dejar Ni los buenos días Por la mierda de cagada Que he hecho al principio Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Cierro